Canal Capital, el canal de los grandes eventos, presenta en directo y en exclusiva desde el Teatro Mayor, Julio Mario Santo Domingo, una de las mejores compañías de ballet del mundo, el Ballet Nacional de Holanda y su obra Giselle. Sábado 9 de noviembre, 7 y 45 de la noche, solo por Canal Capital, televisión más humana. Gracias.